Música Para la fecha de nuestro enlace Solo cuatro días Para que la luna Se muestre llena y hermosa Ante nosotros Es nuestro momento Sí Pero qué lento me parece pasar El equilíbete de la luna vieja Cuántos días pasará pronto Y entonces la luna Diosa venerada Alumbrará la noche De nuestra felicidad Hoy mismo Mándale a dos cenaderas A prepararse para nuestra fiesta Dios deseo el duque No quiero que haya egoísmo ni mentiras Quiero que todos compartan nuestra alegría Que reviva El más espíritu de la alegría En los jóvenes Los cantos y los bailes En el quehacer de los viejos Hipólita Una última verdad Antes de que seamos Un solo cuerpo Y un solo espíritu Ah Vas a decirme ahora Que amas a otra mujer Hipólita ¿Cómo podría? Hipólita no Hipólita ¿Cómo podría? Sin singular combate Te gané con mi espada Reina de las Amazonas Ay nunca me he lamentado De que la derrotase Hipólita Te amo Te amo Y por eso me caso contigo Y en verdad Fuiste tú quien me venció Con la dulce espada de tu amor Estimado Argeo ¿Qué te trae por acá? Y con esa cara ¿Acaso no sabes que hoy la tenás Nadie puede estar triste Es mi orden Lo sé mi señor Y lo siento Pero nunca la felicidad Se reparte de igual manera Muy a mi pesar Vengo a presentar queja Contra mi hija Diana En contra de Puyé Moloso oído sin muerte Renuncia y con ello Demuestra la fuerza De tu amor Y qué sencillo Resultaría todo ¿No? Tienes la palabra De Geo Entonces Cásate con el Y de Jaliano Para mí Se oye suerte Señor Soy también nacido como Demetrio Tengo posición, riqueza Honestidad Y de todo eso Un poco más que Demetrio ¿Qué dice Señor Pero qué mal genio Tiene el preferido De tu afecto suerte Sin embargo Tengo algo más importante Que Demetrio no posee El amor de Diana Yo lo poseo Porque no he de luchar por ella Yo la amo Y solo Decir tú lo mismo Demetrio No sé a qué se refiere Pero qué olvido Tan oportuno Tú Has logrado conquistar El corazón de Elena Con falsas promesas Elena Mi señora Habla contigo la tía A este caballero Inconstante Es real Y mentiroso Yo también lo sabía Celebrada los ritos De la aurora de barrio Amado Allí estaré Y nadie podrá impedir Nuestra felicidad Cuidado Mira quién viene ¿Dónde vas Hermosa Elena? Por favor No me llames hermosa Precisamente tú A la marca Demetrio Amarte la hermosura misma Ay Diana Por favor Enséñame Cómo ha asesizado El corazón de Demetrio Lo miro con Si bien no Amado pudiera provocar el amor Mientras más lo aborrezco Más me persigue Cuanto más lo amo Más me aborrezco Y que quita encontrarte contigo Tranquilízate Tranquilízate Elena es nuestra amiga Podríamos contarte ¿Contarme qué? Por favor Demetrio no volverá a verme ¿Y por qué? ¿Vos sos fugazos? Mañana por la noche Atravesaremos las puertas Y será la felicidad Y será la felicidad Realmente espero que Demetrio Que el niño nos amamos Hasta mañana Sueño de mis sueños Adiós dulce compañera de mi infancia Que seas feliz Qué abismante diferencia Mientras para algunos Canta el ruiseñor de la felicidad Para otros Grasna el cuervo de la besticha Bella Elena Toda pena Con constante Demetrio Curaste que serías mío para siempre Antes de fijarte en Diana Ay amante perverso y perpuro Te revelaré La vida de tu amada Sufrirás Lo sé Pero Tendrás que agradecerme la noticia Y eso Eso ya es algo para mí No sería conveniente empezar a hablar primero de la obra ¿De qué se trata? ¿Es comedia? ¿Es tragedia? Ambas expresiones a mí se me dan muy bien ¿Cuál es su tema? Ah, el tema es importante Una vez aclarado esto Después podrás decir el nombre de los actores Organización Es la clave para alcanzar el éxito Me lo diste mi larga experiencia Bien Representaremos la tolera De la cruderísima muerte De los infortunados Píramo Y diste Largo título Pero excelente obra Muy divertida ¿La conozco, padre mío? Por supuesto Para conocer las obras Basta el título Porque ya en el título Se le agota el ingenio A muchos autores Pero ahora lo que importa Es organización firme Es alinearse Muy bien O vídeo, vídeo, vídeo y oficio Tejedor Pero si ya sabes que estoy No es necesario que me nombres Que pérdida de tiempo De todas maneras Presente Ya, ahora dime ¿Qué personaje me corresponde? Soy muy cuidadoso Con mi carrera acústica Muy bien Tú representarás Al más importante Uno digno de tu talento Usarás Píramo Sin precipitarse Soy muy exigente Conmigo mismo ¿Cómo es el tal Píramo? ¿Es simpático? ¿Es antipático? ¿Un amante? ¿O un tirano? Un amante Uno que se mata Galantemente Al descubrir la muerte De su amada ¿Un amante bien educado? ¿Correcto? Eso requiere una técnica Especial O temblorosa Oh, 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 oh Disper, disper, disper Siempre quise hacer disper ¿Qué me dice? Un ¿Príncipe? ¿O un rey? ¿Quién? 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 Eh, es la amada de Píramo ¿Otra vez una mujer? Pero, pero si ya me está saliendo mal No tengo pelea en el pecho Y me está cambiando la voz ¡Compadre brico! Si se puede ocultar el rostro Déjame que yo también represento a Disbe ¿Quién en toda Atenas imita mejor la voz femenil que Ovilio Ovilio? No ¿Tú vas a hacer la píramo? ¿Das para decir? La prepotencia de los directores Está bien Está bien Sigue Varnizone o barnizval de oficio veganista P, 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 apente Y quien aparece con el tendelero Y tibremio llegaron el chaque No han venido ni vendrán, pues seguro yo lo sé, porque para ser artista hay que sacrificar comodidades si han molido. ¡Ah! Está bien, no hay inventario. No hay inventario, papá. Como Pila de Quispe, son personajes principales, tú y yo podemos hacer lo que más. A ver, ¿tú puedes hacer a la madre de Quispe? ¡No, no, no! ¡Yo hago algo al padre de Quispe! ¡No, pero sí, sí! ¡Sí, sí! Lo que tú vas a hacer es también el león. ¡Uh! ¡Yo, yo, 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 yo sell alelele, la le... ... grita la papa parte de León, porque... ... par parte de León ... me voy a mostrar... ¡Trabajo, por favor! ¡Ya! ¡Corran, morran! ¡Corran, corran! ¡Llegó todo el PRO! ¡Llegó todo el power! ¡Se fuó el amor! ¡Hola! ¿Qué te daría yo? ¡Oh, dios! dirás que te daría yo no me digas que te ha una asustada es mi problema sola avergumar las flores y quitar las hierbas para su deleite yo soy miedosa sabes muy miedosa un espíritu del bosque un espíritu del bosque original espera, espera, no te vayas ya te vas vendrán aquí en cualquier momento y ya te voy espera, espera, espera ¿está ahí aquí? no, 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 no no, ve y dile que ¡Odelón! mi señor no quiere verla ya ve ¿y eso por qué? eso porque tu señora titania lleva consigo a un doncel rompado a un conarca de la India que Odelón quiere a ese doncel para hacerlo fácil de su seguito y recorrer con él todos esos parajes secretos que sólo yo y él podíamos que sólo 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 yo y él él y yo y se entró en medio a ese maldito doncel que dulce muerte me espera ¡Dioses! me enfermo con los temidos y yo me enfermo de no mirarte huiré y te dejaré puesta al ataque de las fieras de nada me van a alejarte porque te seguiré siempre siempre de medio lo lamentará después ¿y por qué? ¿qué podría pasarme? todo lo que puede suceder entre un hombre y una mujer a solas ¡ay! 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 ¡y eso! ¡y eso! ¡ay! ¡qué bicho sería! ¡ay! ¡mortales! ¡y sus amores! ¡qué poco humor! ¡qué poco! ¡qué poco! ¡ay con mucho decoro! ¡con mucho decoro con mucho decoro ¡con mucho decoro! Para meter, eh, eh, para meter de la luna. ¿Estás impresionado? ¡No! ¡No es cierto! Eso debería tener en cuenta ser soloso. ¡No! De silencio, vamos a cumplir con el ordenado. ¡No! ¡No! Pero recuerden que... Oh, Titania, que es tan embusa. Dormida tu belleza es aún mayor. Pero sin vacilaciones, poderoso Oberon, ve a cumplir tu cometido. Flor de encendida púrpura, herida por la saeta del dios del amor, penetra profundamente los ojos de Titania. Y cuando despierte a la primera criatura, helado o gigante, corobado o pétino zorrillo, a ese tengas por amante apasionado, despierta solo cuando algo feo se te acerque. ¡Aaah! Ahora sí, al primer ser que vean tus ojos, a la bella Helena, seguirás brotamente enamorado. ¡No! ¡Bakel! ¡Haz todo! ¡Haz nada! ¡Aaah! Deme, deme, deme. Deme, deme. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Guisandro! ¡Guisandro! ¡Guisandro, por favor, despierta! ¡Para que pueda acompañar! ¡Es la mujer de mis sueños! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Que te pase, me sondré! ¡Pero cómo pude estar tan ciego! ¡No quiero arribar a alguno! ¿Dónde está Demetrio? ¡Voy a hacerme sucumbir con mi espada! ¡No, no, no, me sondré! ¡No importa que Demetrio ame Diana, si ella me ama a ti! ¡Pero qué importa que Diana me ame! ¡Cuando eres tú, la mujer que adoro! ¡No, no, 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 no! ¡No estás loco! ¡Loco! ¿Estamos todos? Ya nos conté la tienda que me veniste. ¡No somos tantos! ¡No! ¡Pero se lo preguntaba por precaución, compadre Perico! En un bosque de noche, nadie sabe lo que podría pasar. ¡Ay! ¡Este es el lugar! ¡Este es el mejor lugar para nuestro ensayo! ¡Pero un poco demasiado oscuro, compadre Perico! ¡No podrían verse mis gesticulaciones, mis nobles ademanes, en fin! ¡Es presidita total! ¡Tarán! Muy bien, solucionado. Ahora podemos comenzar a ensayar un momento. ¿Te quieres ahora algunas consideraciones acerca de esta comedia de Píramo y Dispe? ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo cuál? Hay cosas que no gustarán. ¿Cómo qué? Píramo, mi personaje, esgrimo una espada para... ¡Bee! Matárselo. ¿Sí? ¿Ahí está normal o por qué? Porque un actor de mi simpatía, el público, ¿no? ¿Qué es lo que le apoya? ¡Eres justicia y la precaución! Lo mismo iba a decir yo. Bueno, tal vez tenga razón. Escribe en un prólogo, compadre Perico. En él, das a entender que Píramo se mata, pero de pura mentira. En él, explica también que yo soy Ovidio Ovillo. Y como todos conocen mi naturaleza tierna, ni el deseo ni la hipólita sentirán miedo. ¿Aclaro? Muy bien, escribiré un prólogo esclaratónico. ¡Ese es el león con sufrido no va a azotar, no presente! ¿No? ¡Seguro! ¿Cómo que seguro? ¡Segurísimo digo yo! Lo aseguro, porque un león en medio de damas educadas es cosa tremenda, porque no hay ave silvestre más feroz que un león vivo. Entonces, habrás que advertir que el león no es un león. El actor encargado deberá decir más o menos lo que sigue. Tómanos las hermosas damas. Las invito o las exhorto a no sentir miedo. Si quieren tener delante a un león, no es un león, sino que es un actor que es un hombre como Cásido. Ah, muy bien, muy bien. Pero aún quedan dos dificultades que seguramente nuestro compadre Ovidio ya tiene solucionadas, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, no se sabe cuál es! ¡Sí, pero voy a dejar que las digas tú, porque tú eres el director, ¿no? ¡Sí! ¡Y necesitamos un claro de luna! ¿Y esa noche va a caer a luna llena? ¡Consulta en el calendario! ¡Qué poca imaginación! ¡Muy bien, mi querida! ¡Segunda dificultad! Piramutispe, se habla a través de un hoyo, en el muro, el sodio de sus morados. ¿Y qué es lo que necesitas, compadre? ¿El muro o el hoyo? El hoyo, y el muro, ¡Ah, no! ¡Ah! Alguien tendrá que hacer de muro, ¿no? ¡Y de hoyo! ¡Ay, pero eso es sencillísimo, compadre! Bastará ser un círculo redondo con el índice y el pulgar. ¡Cuanda idea, compadre Ovidio! ¡Muy buena idea! ¡Bien! ¡Ya tenemos solucionado esto! ¡Ahora podemos comenzar a ensayar! ¡Bien! Comienzas tú, compadre Ovidio. ¡Píralo! ¡Ah! ¡Tú haces lo mismo! ¡Le vas a parle ya! ¡Ah, ya! ¡Muy bien, poca! ¡Lizaje y la porca! ¡Sí! ¡Avera, vera, 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 vera! ¡Ven qué significa todo esto! ¡Párteme las sustanes! ¡De cuapos! ¡Deca! ¿Qué hacen aquí, metiendo ruido donde descansa mi señora Tizania? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mesh! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Son cómicos! ¡Me quedaré aquí como invisible espectador! ¡Bisbe, acércate! ¡Sí, bisbe, acércate! ¡Pero con femenina gracia! ¡Bisbe! 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 ¡Dulce flor dolorosa! ¡Bisbe! 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 ¡Me estás cortando el inspirativo creativo! ¡Sí! ¡No! ¡Con tu talento! ¡Más que... ¡Más que verlo! ¡Teno, etisbe! ¡Extraña vos! ¡Escuchando una mirada dolorosa y nauseabunda! ¡Al instante vuelve, etisbe, tempestuoso y sin arrugas! ¡Ya retorno! ¡Ya retorno más veloz que la tortuga! ¡Ya retorno! ¡Ya retorno! ¡Ya retorno más veloz que la tortuga! ¡Nunca visto enamorado más extraño! ¡Pero más extraño será cuando regrese! ¡Bisbe! 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 ¿Me toca hablar a mí? ¡Sí! ¡Estúpida! ¡Le toca! ¡Así me toca! ¡Sí! ¡Acción! ¡Yo te amo, hermoso píramo! ¡Bisbe! ¡Cómo la amilda fuente! ¡Tu cuello siempre risible! ¿Dele? ¡Pero tus piernas son de... ¡Tus ojos son dos carbones! ¡Que miran que debenvariantos! ¡¿Los werden milles con más alcaldes martesvo?! ¡Bien! ¡De tus labios Carmesí 100 de kilos! ¡Junto a ti me reuniré en la tumba de Nini! Allá voy como paloma No No No, no, no Está necesitando todo de corrido Escucha tú también llamarle Es lo más importante en el teatro Y esto sale la cara, ven No, no, no No, no No No, no ¡Puérdame, puérdame! ¡Puérdame, puérdame aquí! ¡Es una medallita! ¡Puérdame! ¡Aquí es el casorio, eh! ¡Ah! ¡Deseo! Que guapo de campeones ¡Uy, Polida! ¡Mortales! ¡Más mortales! ¡Oh, Polidita! ¡Polidita! ¡Gracias! 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 Así es un día, así es un día, así es un día, y el mando, que el viento va. Oh dulce luna, oh dulce luna, oh dulce luna. Oh dulce luna, oh dulce luna. Los rayos pues tan fulgor, tan plateado. Más que vos, oh dolor, qué espectáculo terrible, dispeña puro horror. Hoy nos digan que oyen, hoy nos digan que ven, dispe, dispe. Ganso hermoso, que volabas como mujer. Tu manto siempre tan delicado, con sus bordes purpurientos. Sangre, sangre, pura sangre, y mi voz, solo lamentos. Vengan furias del infierno, cortadilos, aplastad. Matadme ahora, matadme. ¿Por qué, Natura, creaste el lefasto y mi león? Tal carnívoro y unívoro lo hiciste, ¿por qué razón? No! ¿Quién estoy tan morado? Habla piramón, ¿qué cuesta? ¿Dónde están esas mejillas que parecen mi cerveza? ¡Cereza! Yo en tu lágrimas eternas, pues ya tisme no podrá atisbar al dulce píramo por aquel hoyo cortado. ¡Espada! El baño de aquí, el miserio nidio. Como la leche cortada, que está en tirajas azules para el queso preparadas. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Aquí acaba, dice muerta, recordando el pollo aquel que por primera vez del objeto de su amor sus ojos se hicieron presa. ¡No! ¡Ah! 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 Amar la flor, amar la tierra, siempre generosa, con sus mundos secretos, donde las raíces del hombre y del duende pueden fundirse. cuando se miren al espejo verán a Pac mostrando el rostro verdadero. ¡Ah! 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 Todo ha sido un bello sueño, queridos mortales, un simple sueño, un bello sueño de una noche de verano, donde la verdad es mentira, la mentira, hechicería, hechicería, y la magia, y la magia, dimensión del duende. A besar, mortales, el duende es el reflejo del hombre y ustedes son capaces de todo. ¡A besar! ¡A besar, mortales, los besaron! ¡A besar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!